Mierda No, no apunto va Ataca, ataca Bueno, por lo menos Eh, ahí apunto va No, ahora tienes que tocarlo No, ahora tienes que tocarlo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ha consumido Sí, está descargando Yo no sé qué va a hacer ahora Ah, se acaban de retirar Se acaban de retirar Nada Es que sobra tiempo Bueno No, no, no No, no, no No, no